Hace unos días, las cámaras de Un Nuevo Día acompañaron a Silvia Urquidi a inspeccionar una de las propiedades en la ciudad de Torreón, Coahuila, que en un tiempo estuvieron a nombre de Juan Gabriel, pero que desde hace años están a nombre de Silvia. Sin embargo, ahí se suscitó un incómodo encuentro con Jesús Salas, tío del heredero del Divo, Iván Aguilera. No eres dueña, Silvia, no sabes. Ah, bueno, pues tú sabes. Tú sabes bien que no eres dueña. Bueno, yo lo sé y los papeles hablan Jesús. ¿Cómo se sintió? ¿Se esperaba esto? Mira, sí, sí lo esperaba porque yo sabía que Jesús vivía en frente de una de esas casas. No me hubiera gustado que hubiera sido de esa manera porque cuando yo salgo, pues a lo mejor me hubiera dicho, oye, Silvia, ¿cómo se dice? Vamos a platicar o algo, pero no. Silvia, quien fuera gran amiga y confidente de Juan Gabriel, nos explicó la razón de su paseo por la propiedad. Mi coco son los impuestos, acuérdate que ahí todo lo que estaba alrededor de Alberto era algo que no se pagaba y ahora pues la responsable soy yo. Silvia también opinó sobre el reciente comunicado de la albacea de la herencia de Juan Gabriel, el licenciado Guillermo Pous, en el que asegura que Joao Aguilera perdió la batalla legal para impugnar el testamento del Divo de Juárez, tanto en México como en Estados Unidos. Lo único que yo sé es que yo creo que tiene todavía Joao, como se dice, otra alternativa. Está también Luis Alberto que no sé tampoco cuáles son las decisiones, acuérdate que son adultos. Finalmente, Silvia opinó del hermano de Juan Gabriel, don Pablo Aguilera, quien también anda metido en una batalla legal, ya que su sobrino Iván busca desalojarlo de las propiedades en donde vive en Paracuaro, Michoacán. Pero según nos platicó Silvia, esto será muy difícil, ya que al parecer este inmueble no estaría a nombre de Iván, sino del ex-manager del Divo de Juárez, Eugenio Martínez. Acuérdate que don Pablo está en la disposición de entregar que el balneario y el hotel, la casa donde vive don Pablo, es él. Y el terreno ahora nos enteramos que está en nombre de Eugenio Martínez. O sea, el que puede sacar a don Pablo es de don Martínez. No es Iván, fíjate nada más. ¿Por qué hizo eso Alberto? No lo sé. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora.